Hola amigos, ¿cómo están este día? Ojalá que están súper bien, pues hoy ya es lunes, el 24 de octubre. ¡Qué rápido está pasando el tiempo! Si estás viendo en Facebook, dele like y comparta y dele follow a la página. Si estás en YouTube también, suscríbete, dele like. Lo agradezco muchísimo. Ok amigos, vamos a empezar con esta noticia de Arena y del FMLN, porque todos los días prácticamente diferentes dirigentes de estos dos partidos están saliendo a decir, como que están avisando adelantado, estamos terminados, no sabemos qué vamos a hacer. Aunque Arena tiene un poquito más de esperanza, aunque es raro, es raro, porque están diciendo estamos reventados, estamos en nuestro peor momento, pero todavía hay posibilidades, es lo que dice Arena. FMLN, por otro lado, están prácticamente tirando la toalla, no hayan qué hacer. Entonces vamos a ver la diferencia entre lo que están diciendo los dos partidos. Pues el presidente de Arena confirma el peor momento del partido, pero son una opción para las próximas elecciones. De veras, bueno, opción claro que son, si tienen candidatos, imagino que van a tener algún candidato por ahí, pero bueno, es como decir, estamos muertos, pero todavía podemos resucitar, es lo que está diciendo el presidente de Arena. Pues dice Carlos Sade, presidente de Coena, recuerden que antes era Erick Salguero, ahora es Carlos Sade. Ahora, tal vez reconocen la cara de él, porque hace dos años él era quien metía todas estas demandas de inconstitucionalidad, cada vez que el presidente Bukele hacía algo, porque parece que es abogado también, dice que él expresó que como partido siempre han estado a favor para que los saladoreños se encuentran fuera del país. Bueno, entonces, ¿por qué no votaron por el voto en el exterior? Buena pregunta. Pero dicen ahora que siempre han estado a favor, dice que para que puedan emitir los votos en las fiestas electorales que se vivirán el año 2024. Esto es contrastado con las declaraciones de Malcom Cartagena, confirmó que los diputados de 2015 al 2021 no estaban de acuerdo con dicho proceso por el temer que existe al ser rechazado por la población. El escenario pesimista para el partido de derecha es aceptado por el presidente que los representa, quien es Carlos Sade, ya que detalló que Nuevas Ideas sacará la mayoría de votos con los votos que se realizarán por la diáspora salvadoreña. Entonces, lo que están diciendo los dos partidos es que hoy sí ya no tienen chance. Tenían chance antes con el pueblo salvadoreño que vive en El Salvador. Tenían chance, pero ahora con los salvadoreños en el exterior votando, ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede. Están totalmente terminados. Es como que les pusieron el último clavo para ya terminar con estos dos partidos. Entonces, desde ahora, imagínense, desde un año y medio ya están, Dios mío, ya están haciendo excusas. Así como Oscar Ortiz también prácticamente salió diciendo que el FMLN estaba también terminado. Como partido de arena estamos en la peor etapa en la historia, dice Carlos Sade, pero se encuentran confiados. ¿Cómo vas a estar en la peor etapa en la historia, pero todavía se encuentran confiados? Con el respaldo de muchas personas, dice Carlos Sade. Ustedes vieron el video de una convención, o yo no sé qué rollo tuvieron hace poco, donde todos los líderes de arena llegaron, llegaron, estaba la mesa de presentación y todo, y habían 37 personas que llegaron y la mayoría de 70 años para arriba. Porque eso es lo que hacen, van a engañar a la gente de la tercera edad para venir a estas reuniones, pero solo pudieron conseguir 37 personas. Y dice, muchas personas, dice. Ah, para continuar existiendo como partido político. Entonces, ahora, amigos, ya no se preocupan tanto por ganar, pero por existir como partido político. Agregó también que las personas tienen miedo a decir que votarán por otros partidos, ya que se exponen a que se los lleven en el régimen de excepción. ¡Qué barbaridad! ¡Dios, qué barbaridad! En otras palabras, si una persona dice, voy a votar por arena, los soldados vienen por ellos. De veras, ¡qué bárbaro! ¡Qué tipo este! Ok, vamos a ver esta parte donde habló uno de los representantes del FMLN. Dice, temor por desaparición de diputados de partidos pequeños para las próximas elecciones. Ahora, él está utilizando la excusa que, como solo salvadoreños con Dewey en Estados Unidos, que tienen dirección de El Salvador, van a poder votar por todos los diputados en el país, los que tienen Dewey con dirección en Estados Unidos, solo van a poder votar por los de San Salvador. Pues por eso van a desaparecer. Esa es la excusa que está utilizando FMLN ahora. Por cuenta, no cuenta los seis millones y pico de salvadoreños que vive en El Salvador. ¿Verdad? Es increíble. Pero él no solo está hablando por FMLN, pero también está hablando por Arena, Nuestro Tiempo, por Vamos. Dice, las declaraciones brindadas por parte del integrante del partido del FMLN, Malcom Cartagena, expresó su temor por los partidos Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo, ya que para las próximas elecciones de diputados, todo apunta a la desaparición de dichos partidos en la Asamblea Legislativa. Dice que además dio a conocer que la Asamblea Legislativa que se encontraba en el poder para los periodos 2015 a 2021 no se mostraban de la mejor manera para aprobar el voto en el exterior porque existía temores por parte los mismos diputados y el trabajo que se encontraban realizando. También expresó un temor para los partidos pequeños, ya que reconoce que la misma diáspora que se encuentra en diferentes puntos del mundo no les brindará el apoyo para las próximas elecciones. Pero vamos a ver este video porque aquí ustedes van a escuchar donde él culpa el sistema de voto. Amigos, déjenme aclarar algo rápidamente. Los salvadoreños que tienen dirección en su DUI de Estados Unidos son pocos. Esos son los que van a tener que votar solo por diputados de San Salvador, pero la mayoría de los salvadoreños que viven en el exterior tienen DUI incluso vencidos, pero con dirección de El Salvador. Ellos van a poder votar. Tienen DUI que están vigentes, pero tienen dirección en El Salvador. Ellos van a poder votar por todos los diputados en cualquier departamento. Solo son los que tienen DUI con dirección en Estados Unidos que van a tener que votar por un diputado en San Salvador y no en otros departamentos. Pero bueno, esa es la excusa que él está utilizando. Escuchémoslo. Esos votos de pasaporte y de dirección del exterior van para la circunscripción de San Salvador, para el departamento de San Salvador, alterando obviamente una circunscripción, afectando a los partidos pequeños. Recordemos que San Salvador elige 24 escaños y es el que tradicionalmente le permite a las minorías, a los partidos más pequeñitos, lograr escaños. Pero hoy con todo eso cayendo allá, con propaganda, digamos, que esa es una cosa en la que quiero hablar, obviamente podrían hasta quedar fuera. Escuchó la última parte. No es tanto ni perder, es quedar fuera. Recuerden que estos partidos tienen que conseguir una cierta cantidad de votos si no desaparecen, ya dejan de existir. Y creo que para el FMLN ya está casi, casi seguro eso. Arena, pues creo que va a seguir existiendo, pero va a ser un partido como tipo Nuestro Tiempo y Vamos. Y ahora Nuestro Tiempo y Vamos, bueno, la fueron a pasar tres años a la asamblea y creo que hasta ahí nomás va a quedar esos dos partidos y va a surgir nuevos, ¿verdad? Como este el país, creo que se llama, este otro partido que han formado, creo que en California con los de Washington están formando ese partido para El Salvador. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación. Pero sí me sorprendió cuando el presidente de Arena, tal vez él quiere quedar bien con cierta gente para él decir, Arena está pasando los momentos más difíciles en la historia. Ellos siempre han sido muy positivos, aunque es un positismo falso, ¿verdad? Pero sí, más y más el tiempo se va acercando. Ya están empezando a buscar las excusas por la derrota adelantado. Cuando usted escucha a una persona hablar así, es que ya están terminados, amigos. Y ellos mismos lo saben. Ok, bendiciones. Los quiero con todo mi corazón. Ahí venimos con otro video. Hasta luego. Bye, bye.